Francisco, a tu papá también le decían el gallo. El gallo, sí. De hecho, él era el gallo grande. Y le decían el gallo porque era medio... porque le gustaban un chingo las viejas o porque le gustaban los gallos. Mira, las tres cosas. Pero era pura... Todo lo que se cultivaba y se cosechaba era todo permitido. Así es, mi compadre. Todo bueno, todo bueno todavía. Lo indebido era para allá para la sierra, acá nosotros estábamos más en lo plano. Traía un muchachón acá con bigote y la sierra. A ver si me sobe. Ay, viejo, no esté chingando. Hijos, vénganse para que le cante la mañanita a su papá. No, pues le encantamos las mañanitas a mi jefe. Terminamos de cantar las mañanitas y se soltó llorando mi tío del otro lado del teléfono, hermano de mi papá. No, acá me soy Mario. ¿Qué pasó? ¿Y mi viejo? No, pues es que falleció tu viejo. Mi mamá empieza a llorar. Había momentos antes de fallecer que me encargó con mucha gente. ¿Por qué crees que atentaron contra tu hermano Francisco? Mira, hay tantas versiones. Hay versiones. Pero tú, 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 tú. ¿Él de alguna manera presentía su muerte? Él la presentía un año antes. Le di un beso a la caga en la parte de las manillas. Un beso a la caga y me voy. Y me voy para el... Perdón, ¿eh? Gracias. Francisco, el gallo Elizalde. Aquí andamos al tiro, Miche. Gracias a Dios, mira. Gracias a Dios. Aquí andamos cumpliendo lo prometido. Yo sé que te habíamos propuesto la entrevista. Pero mira, aquí andamos apenados, pero bien, contentos, mi compa. Han pasado muchos colegas, pero tú eras como el... Ya viste que en el Mundial salió el álbum del Mundial. Tú eras la estampita difícil. No podíamos completar el álbum. Eras como el Messi. Mira, qué bueno, qué bueno que me tomas así, mi compa. Gracias, Clareta. Es un honor porque hay tantos colegas artistas muy buenos y la verdad que... No, no, pero tú eras la estampita difícil. No, gracias, gracias, mi compa. ¿Quién andamos? Tú preguntas lo que quieras, ya sabes. Lo que quieras saber. Yo encanto la vida, mi compa. Te dicen Francisco el Gallo, el Gallo, Pancho. ¿Cómo quieres que te... En la casa me dicen mi amor. Los niños me dicen papá. Bueno, dos. Uno a uno le caigo mal. Pero para los compas, Francisco, si quieres, o Pancho, como gustes. Francisco o Pancho. Pancho para los amigos. Andas muy movido últimamente. Andas como cantando por todos lados, con mucha chamba. Sí, fíjate. Gracias a Dios andamos trabajando lo que es México, Centroamérica y parte de Estados Unidos también. Estamos apenas entrando también para Canadá. Si Dios quiere llevar buena música también de música de banda sinaloense, como debe ser, ¿no? También hay fusioncitas, pero los sinaloenses es lo de nosotros de casa. Lo tuyo de cajones, sinaloense. Ahí le vas agregando otras cosas. Porque ya he escuchado que de repente haces otras cosas. No, le metemos mariachito también. Ah, exactamente. Le metemos guitarritas. Ahorita acabamos de sacar un tema nuevo que hicimos por acá con guitarritas y todo loche. Hicimos un EP, especialmente con ese tipo de sonido. Y aparte también hacemos cosas locochonas de repente, ¿no? Que también trabajamos una canción con mi banda, el mexicano, también algo locochón, que me gustó mucho. Y pues seguimos dándole. Estaba buscando recién el nombre porque hoy lanzaste una canción. Así es. Para brindar por ella. Para brindar por ella. Así es. Un rolón por acá. No es composición mía, es composición de un buen amigo mío que se llama Ángel Celis, de Chihuahua, mi compa. La neta, es un rolón porque está diferente, está fresca y sobre todo, yo creo que muchos se van a identificar porque son cosas que suelen pasar en la vida cotidiana. ¿Y cómo anda con los medios? O sea, si te están haciendo, estás sonando, te ha sido difícil. Hoy empieza a sonar en radio, gracias a Dios, empezó a sonar temprano. Yo creo que empezaron a las 9 de la mañana y a poner el nuevo tema para brindar por ella. De repente, se pone un poquito difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pide mucha payola. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Y eso es lo que de repente nos detiene a ciertos artistas para crecer más. Pues no, porque sí piden de repente lo que vale un carro modelo reciente. ¿Se están como ya zarpando con lo que piden de payola las radios ahora? Sí, fíjate que siempre ha sido así, mi compa. Pero ahora más o menos. Llegó una persona, ¿puedo decir groserías o no puedo decir groserías? Llegó un hijo de su chingada madre. Y se le ocurrió llegar con un carro último modelo a una estación de radio. Dijo, Arre, quiero que me toques pero que ya está en los primeros lugares. Ah, pues que dice el programador. Échamelo acá. ¿Qué le hace? Y de ahí, oye, pues que le diste un carro fulano. Uh. No, pues mira, ¿qué te parece? Te doy menos, pero te doy una feria. Algo te doy. Y ahí unos 150 mil pesitos, ahí te va como no queriendo. Siempre ha existido la payola en México. Ha pasado. Y fíjate que aquí... Antes no, fíjate. Empezó, yo creo que, ¿qué sería? Yo cuando comencé hace 22 años en la música no había tanto el rollo de la payola. Era más intercambio, era más de que, oye, dame unas playeras para regalarle al público. Bueno, pero capaz que en el regional. Yo llegué hace 20 años, 21 a hacer pop y en el pop sí había, las disqueras tenían que cargar payolas. Sí, es una mala costumbre que es un mal necesario a veces porque, pues imagínate, hay tantos artistas y todos ocupan un espacio y también esa parte nos ayuda como un poquito a diferir. Fíjate, Francisco, que yo en una entrevista en televisión hace muchos años fue muy... Se creó mucho problema porque yo dije que finalmente mucha gente no escucha lo mejor sino lo que el programador le hace escuchar porque le descargaron su pasolita. No sé si te ha pasado, mi compa, que de repente escuchas canciones que dices tú esta canción no me gusta pero la está... Porque suena y suena y suena. Y al rato la traes cantando y dices tú mira, no me gustaba pero mira, vamos a cantarla y ya se te hace tanto la costumbre y la canción esa que terminas en tu gusto porque es parte tanto de la psicología y de aferramiento y de que estás dale y dale es parte del show también en la música. Vamos al hueso. ¿Cuánto hoy están pidiendo para hacer sonar una canción? Un aproximado más o menos. Un aproximado. El más caro yo creo que te voy a tirar el más caro. El más caro, el más caro. El más caro yo creo que pide 250 mil pesos. Por tres meses. O sea, por tres meses hacen sonar tu canción. En primer lugar es obvio. O sea, te la rotan a buena posición. Cinco veces por día. ¿Cuánto haría? ¿Una seis? ¿Seis veces por día durante tres meses? Más lo que te pide la gente. Y 250 mil pesos. Claro, ese es un billetito mi compa atorado ahí. Sí, sí, sí. Vale la pena. Tiene que valer la pena porque al final de cuentas es lo que nos genera trabajo. Cuando un artista está en radio, está en televisión, está en medios de comunicación, está en entrevistas, está en todos lados, todo eso suma para que el artista cotice. Pero y de repente se pueden arreglar, por ejemplo, bueno, voy a cantar a tu evento. Hay estaciones que sí se arreglan, pero hay otras que la neta no. Te dicen, ¿sabes qué? Acá. Aquí estoy acostumbrado aquí a que le eches ahí al cochito. Es que ando haciendo una casa. Ah, pues arre. Es que quiero un carro, pues arre. O quiero irme con mi vieja otra vez. Así es, mi compa pasa. De hecho, muchos artistas han dejado su carrera por ese asunto, mi compa. Yo conozco ya a varios que iban muy bien mis compitas. Y dijeron, no, así no. Dijeron, no, no tiene llenadera esto de la música, pero a veces te digo, es un mal necesario porque al final de cuentas queremos estar ahí para que la gente nos ubique y escuche nuestras canciones nuevas. Francisco, ¿crees que en este momento esta etapa de tu vida es en la que más has trabajado? No, fíjate, gracias a Dios empezamos recio desde los 15 años a trabajar. Gracias a Dios se me abrieron muy bien las puertas desde muy chico. Claro, de repente llegan las comparaciones, ¿no? Pero por venir de una familia que mi padre cantaba, que falleció mi padre, elalo Gallo Grande, que mucha gente no conoce, que se lo recomiendo que lo escuchen porque fue el que nos dio. El pionero. El pionero. Porque fue los primeros artistas que grabó con bandas sinaloenses. Fue el segundo que grabó con bandas sinaloenses. El primero fue Luis Pérez Mesa, pero llegó mi papá y Luis Pérez Mesa a cantar puras canciones y mi papá y metió corridos. Llega mi jefe, le mete los corridos a este tipo de música y aparte le mete letra a canciones que eran acústicas nomás en la banda, que eran de viento como le decimos nosotros. Él fue el pionero y fue el que marcó nuestro estilo de la familia Isalde y fue el primero que se puso sombrero para cantar con bandas sinaloenses. Sí, sí, sí. Porque antes era moñito, que era más estilo big man casi. Así era el rollo antes. Llegó mi jefe a ponerse botas y sombrero y dijo yo voy a agarrar este estilo para cantar con bandas sinaloenses. Y de ahí salimos nosotros. En un ratito vamos a hablar más de tu jefe que has sido un pionero, te repito. Un pionero. ¿Sigues ahí en, ¿cómo se llama? Cártel. Fíjate que no sé si sigo ahí. Cártel Music. Sí, claro. Fíjate que no sé si sigo ahí porque ya no me ponen en su cartelera. Yo creo que no. Va a ser lo más seguro. Pero ¿cómo que no sabes? Es que no me han dicho que ya me vaya bien ni nada. Nomás me dejaron de apoyar y se acabó el apoyo. ¿O legalmente sigues firmado? No, nunca estuve firmado. Ah, ok. Entonces no hay pedo. Nunca estuve firmado, la verdad, ahí con ellos. Hay momentos que les decía oye, hay que formalizar. No se llegó al... Bueno, pasa nada. Así se les seguimos dando. Pero ahorita no sé si estoy o no estoy porque... Pero por un lado mejor. Por un lado es bueno. Que no firmaste nada. Claro, porque al final de cuentas fue bueno y malo porque al ellos no cumplir pues sí, me afectó. Sí, está ese lado. Sí, por viéndolo por mi lado. Pero por otro lado pues ellos no tienen compromiso conmigo de cumplir el contrato. Y tú tampoco. Que quedamos de palabra pues así. Ok, ok. Le mandamos un cariño a la gente. No, no, un abrazo muy grande. La verdad, me apoyaron muy bien en los primeros comienzos cuando estaban las cosas bien. Te digo, desconozco el movimiento que pasó. Y ahora ya les valió madre. Y les valió un poquito madre. Pero pues es algo que se tenía que contar. Desconozco, a lo mejor ahí dicen dos, tres cositas, pero no sé. De verdad, desconozco el motivo. Ah, sí sabes. Sí sabes, sí sabes. No, no, no. Sospecho, dijo. Sospecho. Y ahí me... ¿Cómo dices? ¿Secretos de voces? ¿No? Sí, sí, sí. Se murmura por ahí. Fue por esto y por esto. Dije, no pasa nada. Al final de cuentas es el que no... Yo no incumplí nada. Ah, pero qué bueno que te lo tomes así, que no lo dramatices. No, no, no. Es que lo que es, las cosas como son, ellos siguen con su vida, ellos siguen con la mía. Yo no me paro porque al final de cuentas mi carrera sigue y va a seguir primamente Dios. Igual la de ellos y que les vaya bien. Me apoyaron en su momento y les agradezco mucho. Si no lo están haciendo no lo van a hacer. No pasa nada. Tal vez más para adelante me digan, volteenme y me digan, vayan a este podcast y digan, oye, Gallo, ¿qué si estabas todavía? Ah, pues es que arrísame para saber que sí estaba en Carter Music todavía. Para seguirle para adelante a como acordamos las primeras pláticas. La primera vez. Así es. Francisco, has trabajado, recién hablábamos que tienes mucho trabajo, que siempre trabajaste, pero en realidad trabajas desde muy pequeño. Has trabajado mucho desde siempre. Así es, mi compa. Fíjate que nos tocó una vida muy dura. De repente puede pensar uno que la vida del artista es fácil, ¿no? Y más cuando tienes un padre artista. Pero no fue así. Empezamos a trabajar. Yo en mi caso empecé a trabajar a los ocho años en el campo. Empecé yo a juntar papa, a juntar tomate, cosas del campo para ganarnos una papita, la neta. Te iba a decir chile, pero el chile no se junta, se pepena. Pero era pura, todo lo que se cultivaba y se cosechaba era todo permitido. Así es, mi compa. Todo bueno, todo bueno todavía. Lo indebido era para allá para la sierra, acá no estamos más en lo plano. Y por eso no cosechamos otra cosa que cama billete. Si no, ya no estarías sacando. No, viejo, si no, no estuviera cantando, imagínate. Pero bien, gracias a Dios, fíjate que esa vida de tener carencias, de la verdad, no tener, no estar en los mejores colegios, no estar, no sé, que no me hiciera falta nada, me enseñó y aprendí muchas cosas y a valorar muchas cosas que tengo ahorita, que a lo mejor te puedes pensar, no, es que a este vato no le hace falta nada porque su papá era artista, su hermano era cantante. Claro, la gente tiene esa impresión. Así es, tienen esa impresión, pero lo de ellos era de ellos, ¿no? Y mi jefe pues falleció y mucha gente de repente, en ese tiempo, mi jefe le valía madre la regalía, le valía madre todo el rollo que ahorita es muy importante la regalía, así que ahorita es un billetito bueno. No es tanto como pensamos, pero sí es bueno, ¿no? Al final de cuentas es un negocio como todo lo que hacemos. Mi papá falleció cuando yo tenía siete años y empiezo yo a trabajar los ocho años, mis hermanos también empezamos chicos y unos trabajaban en una fábrica de pescados, de sardinas, mi mamá también empezó a trabajar en fábrica de sardinas, ayudando en casa, cosas que te enseña la vida, pero que te ayuda a valorar, fíjate, porque... Y a forjar el carácter. Así es, mi compa, y sobre todo a tener la idea de sacar adelante a las familias desde chiquito. Qué importante. Porque llegaba yo a la casa y ese dinero no era para mí. Sí, tenías que aportarlo. Yo le daba todo el dinero que teníamos, ahí le daba, mire, y yo nomás me quedaba con a lo mejor 50 pesitos, 70. Con lo que tesoraba. Así es, mi compa, porque había cuentas que pagar y sobre todo que éramos en casa cinco personas ahí, mis hermanos cuatro y mi madre. Sí, fue algo, una vida muy difícil, pero muy bonita porque nos queríamos tanto y todavía nos amamos mucho mis hermanos y yo. Qué bueno, qué lindo lo que dices. Y grabaste tu primer disco también pequeño. A los 15 años. A los 15 años. Así es. Yo tenía ya la duda, el gusto de la música desde mi padre, yo lo veía cantar a mi jefe, yo estaba chiquillo, yo me acuerdo y lo veía en la tele y en eco, me acuerdo que sale mi papá con el gallo Calderón y de repente volteaba a verlo mi papá y dije, ah, caray, pero mi papá estaba acostado en el sillón y yo, pero cómo está la tele y cómo está acá al mismo tiempo, ¿no? Y lo agarraba yo y lo tentaba la cara, así, lo agarraba mi jefe y lo tentaba la cara, apá, ¿eres tú? Le decía yo cuando estaba chiquito, imagínate, esa impresión y me nace el gusto por la música sinaloense también desde chiquito, en la secundaria empiezo a concursar acá en los concursos, siempre perdía, siempre en los concursos de canto, nunca gané nada, loco, nunca, siempre fue, pero ella estaba, sí, estaba terco en la música, perseverando, cantaba más feyón todavía que ahorita, este, pero gracias a Dios, mira, estamos tan aferrados al sueño de ser cantantes que no nos importaba cuánto ganáramos, de repente era más de el gusto de que nos escucharan, la pasión, de que supiera la gente que cantamos y sobre todo de mantener el apellido Elizalde en un nivel, que la gente no olvidara y que la gente siga recordando siempre, porque mi papá le batalló mucho también en esa parte. Pues es que recién te decía, lo que me estás diciendo tiene que ver con la perseverancia, porque es algo que siempre, yo creo que siempre te ha caracterizado eso a ti, nunca bajar los brazos, a pesar de todo, de todas las cosas que te han pasado, si has sabido sacar adelante tu carrera más allá de todo y con esfuerzo, pero también con talento. Claro, y te digo, deja tú el esfuerzo, hay comparaciones que de repente, piensa la gente que con una comparación te va a estropear y lo hacen con ese afán. Ah, sí, sí, sí. Ahorita, ¿cómo le dicen los jeres? ¿Cómo son? Jaires. Jaires, sí, sí. Hay mucha gente que de repente, es que se quiere padecer a su hermano, es que él quiere sacar, esa canción era para tu hermano, o sea, todo piensa que es de mi hermano, pues no, si me tomo un vaso de agua, ese era de tu hermano también. Los haters así están acostumbrados, pues, pero esos haters al final de cuentas no ven el trabajo que tenemos hecho desde antes y sobre todo que mi hermano también viene de descendencia de Lalo el Gallo Grande, y no conocen esa historia, yo creo por esa faceta a veces se confunden, pero es bueno tener haters porque al final de cuentas son los que te han de qué hablar, mi compa. Es la clásica, ladran Sancho, señal que caballamos. Así es, hombre, que siguen ladrando los perros, señal que vamos avanzando. ¿Verdad? Francisco, ¿y quiénes sientes que te han apoyado más en tu carrera? En mi carrera siempre está mi madre, ¿no? Que fue el apoyo principal que tuvimos. Moralmente, siempre el apoyo de la madre es muy importante, ¿no? La palmadita en la espalda, este, siempre es, mi hijo, dale para adelante. Amar, voy a hacer esto porque la primera vez que grabé mi primer disco, yo tenía 15 años, el ballet no quería que yo cantara todavía, este, porque yo le decía, vale, ya quiero cantar, yo bien morro, 14, 13 años, ya quiero cantar, vale, yo andaba en las cantinas trabajando, cantándome, ganándome un peso en la música, este, cantinas de mala muerte, mi compa. ¿Ibas a cantar ahí? Yo iba a cantar ahí con dos camaradas, con dos buenos amigos de la secundaria, nos metíamos a la cantina de 12 años, imagínate, ¿en dónde? ¿En Guadalajara? No, esto fue en Sonora, en Bacobampo, Sonora, Bacobampo, Guatabampo, Navajoa y Echojoa, esa zona. ¿Y? ¿Qué te dio eso? No, tenía dos amigos yo que tocaban la guitarra muy bien requinto, este, el Cucuy, este, mi compa Ever, que le mandó un saludo como el Cucuy, el Cucuy, este, y luego, ¿quién más? ¿Quién es el otro? Me acuerdo cómo se llama el otro chaval, pero éramos tres, ¿no? Le mandamos saludos a los otros, bien abrazos, mis compadres, este, y que lo agarramos y, oye, concursamos, perdíamos, perdíamos, pero no teníamos nosotros aferrados, aferrados, cantábamos ya en la escuela, imagínate, después decimos, oye, un maestro nos jala, oye, plebes, ¿quieren irse a cantar a la junta de los maestros allá en Nechojoa? Ah, pues vamos, le dijimos, vamos, y empezamos ahí a cantarnos, y ahí nos vio un empresario de cantinero, este, que tenía su propia cantina y nos dijo, plebes, ¿no quieren ir a cantar a la cantina? A fulana ya, vamos, ¿cuánto? No, arre, ¿cuánto? 500 pesos, ah, pues, jálense, y ahí estamos tocando unas 4 horitas por 500 pesos, imagínate, bien morros, acá agarrando tips, pero también ves cosas que dices tú, caray, este, de repente volteabas y veías a un señor con, con, era un rollo muy grotesco, mi compadre, Porque traía un muchachón acá, guapo, con bigote y la encina, a ver si ves, ¿no? Así, y cuando estaba morro, ahorita ya estaba muy a gusto, no pasa nada, pero antes, no, era más grotesco, con el rollo ese, pero veíamos todas esas cosas en las cantinas, y de repente, pues, me empezaron a hablar de otras cantinas, vente para acá, o de repente, no me llegamos, cantamos en las cantinas, ya nos ganamos nuestro dinerito, ya nos íbamos, así pasaba, mi compadre, pero gracias a él, le batallamos, y te digo, el apoyo siempre fue mi madre, porque al momento, cuando me empiezan a contratar, ya en eventos más grandecitos, este, yo le decía, mamá, me hablaron para, el primer evento que tuve, fue una friecita, que nomás tenía como 3 juegos, este, y canté como para 50 gentes, o 30, yo creo que era, que se ve mucho, y con una banda, me dijeron, te voy a poner una banda, loco, y vente a cantar, oh Simón, arre, además me hablaron, para ir a cantar, el Monchito, que le mando un abrazo, mi copa Monchito, este, Simón, me jalé, este, mi mamá, le habló a mi mamá, un señor de, una compañía de ahí, de Guamuchis, Sinaloa, con la que había grabado mi padre, este, que se llama Paquito Camacho, la compañía CMG, ya ahí anda todavía, echándole todavía, un saludote muy grande, este, y ellos me hablaron, me dijeron, le dijeron a mi mamá, oye, como anda el, como anda el chico, anda cacaraqueando, que ya anda, y mi mamá, si, pues ahí anda, ya echando, echando cantos ahí, echando gritos en las cantinas, en varios eventitos, échamelo para acá, para grabarlo, sin escucharme el señor, era cuando tenías 15 años, tenía 15 años, iba a cumplir 15 años apenas, y no, no, no me escuchó el señor, ah bueno, pues escógete unas canciones, mijito, me dijo el señor, escóge las canciones que tú quieras, y vente a grabar, a mochis, ah pues agarré, agarré mi mochilita, el baile no sabía, mi hermano más grande, que me decía él, no Paco, hasta que cumples 18, y tengas tu carrera, y no sé qué, ya vas a grabar, pues Simón, pero ya tenía la espinita acá, y le digo a mi mamá, pues ya me voy mamá, no, pues mijo, que te va bien, échale el trancaso, la bendición, y vete a grabar mijito, ah pues bueno, me fui a los mochis, mijo, para grabar, y fue cuando ya saqué mi primer material este, que se llama No Quien Que Te Quiera, contento, y sobre todo mi madre pues orgullosa, agarro el disco, se lo pongo al baile, ir a baile, y me dice el baile, que es el máster, se lo pongo en el disco, y me dice, oye escucha bien la banda, si le dije, y me dice, lo pongo a escuchar, y me dice, eres tú Paco, me dice, si soy yo carnal, hijo de tu chingada madre, ya me hiciste caso, ya me hiciste caso, pues bueno, ya que me quedas, más que apoyarte, y fue, él mismo se agarró un saco, de los que tenía, que ya no usaba casi, y me lo regaló el primer saco, las botas también, y el sombrero, el baile me dice, no Paco Roten, todavía lo tienes eso, para que te das a Juarián sí, mi compadre, está en el rancho todavía, y gracias a Dios con ese, empecé a trabajar también, pero así fue los inicios de tu servidor, qué linda anécdota, Francisco, cuando cantas en vivo, qué canciones te gustan más interpretar, mira, a mí me encantan las cumbias, yo las cumbias, y las canciones para bailar, y canciones para zapatear, le decimos nosotros, porque las que levantas polvadera, ahorita que ya tienes rato acá en México, las canciones que bailas en un jaripeo, me encantan, esa parte yo la disfruto mucho, bailar, disfrutar, siempre es parte yo creo que de mi esencia, pero la romántica no es de algún lado, yo creo que en cada momento, hay canciones muy buenas, ¿y el público qué te pide? ¿Tu público qué es lo que más te pide? El público me pide mucho, las canciones rancheras, fíjate, canciones rancheras, así para pistear, me pide corrido, me pide rancheras, me pide canciones románticas, ¿hay alguna canción que te emocione interpretarla en vivo? Que digas, esta canción la canto, y si estoy un poquito, me quiebro. Todavía más, fíjate que hay un tema en especial, que se llama No Volveré, que ese lo grabó mi padre hace mucho tiempo, que lo grabó también el señor Pedro Infante, ese tema fíjate, me encantaba escucharlo con la banda de De Morro, cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarán ni un recuerdo de mí, ni tendrán más amores conmigo. No, pues De Morro, y ves a un niño de 15 años, 14 años, escuchando esta canción, dice, ¿qué le puede transmitir un plebe si no ha vivido? Pues no, y ahora que ya sé lo que es la vida, la disfruto más. Y la cantas y esa te emociona. Esa me emociona más, sí. Así que esa rola la grabó mi papá y la grabó Pedro Infante, y la grabé yo hace poquito también. También la grabaste hace poco. Y dentro del regional tienes, bueno, ya sabemos tu familia, tu hermano, tu hermano, pero tienes otros, gente que admira, otros colegas que admiras. Admiraba mucho, ya fallecieron, ¿no? Lo que era el señor Vicente Fernández, Joan Sebastián, Juan Gabriel, este, José Alfredo Jiménez, yo creo que ha sido, es mi máster José Alfredo Jiménez. Se han ido los grandes, poco a poco se han ido los grandes, grandes. Así es mi compa, que es como los dueños de la música más vernácula que tiene México. Sí. Este, pero ahorita hay muchos muy buenos, que en la actualidad están despuntando muy bien. Está mi compa Karim León, está mi compa Edén, está mi compa Julián Álvarez, está, ¿qué más te puedo decir? Me gusta Intocable, pero así de admirar, de admirar, de admirar a cómo está la carrera de los chavalos ahorita, de los más nuevos, porque yo me siento como viejo, ¿no? Yo me siento, porque crecí yo, pero estás joven. Así es, crecí yo una etapa desde mi vida, que ya tengo 22 años en la música, pero estamos prácticamente jóvenes, ¿no? Estamos ahí entre azul y buenas noches, pero yo creo que uno de ellos es mi compadre Julio Preciado, fíjate, así es, Julio Preciado, este, que también fue amigo de mi padre, y es amigo mío, es mi compadre, tengo el gusto de decirlo, él yo creo que ha sido las voces que me encanta escuchar, pulcro, no ofende a nadie, él cuida mucho su carrera. Exactamente, eso te iba a decir, aparte Julio ha sabido construir una carrera de una manera muy especial, eso es lo que te iba a decir. Así es, y por ejemplo, cosa que los artistas ahorita no cuidan tanto, ¿no? Porque mi compadre no es de los que te diga tanto unas groserías arriba del escenario, este, el señor Pancho Barraza también, y Pancho Barraza igual no, porque es de admirarse, porque el señor ha tuvo una, un declive en su carrera, por excesos. Pero ¿cómo ha resurgido? Lo admiro por la forma que ha resurgido, y sobre todo que la gente lo sigue esperando, lo sigue queriendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y eso es de admirarse mucho. ¿Cómo ha sabido reconstruirse? Así es, mi compadre, yo creo que son los artistas en la actualidad que más admiro como artistas, ¿no? Como un ejemplo para uno, y yo creo que para varias generaciones también, ¿no? Recién nombrabas también a un grande Vicente Fernández. Así es. Siempre has tenido una buena relación con la familia Fernández. Fíjate que mi papá igualmente era amigo de ellos, mi padre pues era amigo de don Vicente Fernández, y gracias a Dios, en un punto de mi vida se me da que soy amigo de Alejandro Fernández, que lo quiero mucho a mi compadre, y sobre todo que lo admiro, sobre todo porque él también ha llevado una buena carrera, de repente, como todo el mundo, comete errores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y mi compadre, y lo sabe reconocer él. A ver, cantaste con él el fin de semana. Claro. En el palinque de León, hay un chingo de TikTok, de cosas y historias. Estaba destruido, Alejandro. Pero mira. Pero tú estabas, ya se está... No es como lo pintan, pero porque ahí te va. Uno como artista, lo voy a defender un poquito, porque es lo que nos pasa de repente a los artistas, ¿no? Porque yo también me he puesto borracho en algunas ocasiones, y son lugares que más cómodos estamos y que nos sentimos tan a gusto, como si fuéramos una peda de compas. Y que aparte transmiten más todavía. Pero no es tanto como están los videos. Es más, llegó mi compa y llegó a gusto, ¿no? Porque es profesional. Mi compa, desde que llegas, profesional, ¿sabes? De pieza a cabeza, loco. Sabe, llega afinadito. No, no, es alguien que tiene la voz educadísima, es alguien de admirarse, porque al final de cuentas en la música podemos decir que la voz lo es al cieno, pero yo creo que la voz es un 10%, lo demás es el talento que irradia a mi compa ante el público. Mi compa, claro, te digo, en este punto tomamos, pisteamos. Antes del show. No, tranquilotes, ¿no? Pero en el show, a mí no me tocó estrenla cuando salió ahí el sábado, yo estaba un día antes. Pero te voy a platicar lo que pasa en ese momento. Mi compa está tan a gusto que me dice mi compa, porque yo fui el día siguiente a mi compa, tenía trabajo, me dice mi compa, ¿en qué onda te vas a quedar o qué? No, ya me fui y le dije porque tengo trabajo. Y me dice, y lástima que no te quedaste, porque ahora sí voy a disfrutar el palenque y voy a hacer que la gente se ponga hasta atrás. Así. Te dijo él antes del show. Así es, mi compa, eso fue unas 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y le chingó, mi compa, no, pues disfrútenlo y un abrazo a toda madre. Y me lo cumplió, pero el detalle es que está tan a gusto uno como artista, mi compa, que a veces no medimos que nos podemos llegar a ver mal, ¿no? Pero estamos tan a gusto, te digo, que es la convivencia, escuchar a la gente cantar, la euforia, este, de repente empiezas a cantar canciones que te gustan a ti, que a la gente les disfruta, canciones para pistear. Obvio que acordarse de su jefe es un, es un detonante muy importante. ¿Tú crees que esa parte también le está afectando a Alejandro? Mira, a todos nos afecta, yo perdí a mi padre desde chiquito, perdonen, perdí a mi padre yo a los 7 años y aún lo sigo recordando como si fuera el primer día, ¿no? O el último día que lo vi. Este, y hasta la fecha me sigue doliendo y es normal, ¿no? Porque es un ser que uno admira, uno quiere, uno ama y sobre todo la figurona que es para uno. Lo de él es muy reciente, yo creo que un poco le afecta en algún punto cuando está cantando en vivo. Claro, Y se vale. ¿Él te ha dicho algo o no? Y se vale, somos vulnerables, ¿no? Hasta la fecha lo platicamos y hace falta el viejo, claro que le hace falta y más a ellos porque su familia, muy, muy, o sea, pues su familia, obvio. Y es imposible no recordar al viejo y sobre todo con sus canciones ahí y que la gente le pide sus canciones y que la gente corea sus canciones y que llega alguien con una chamarrón y con la imagen de él y Vicente Fernández, ¿tú qué harías? Sí, no, no, yo es entendible. Así es, esa parte, pero no fue, tan exagerado como en las fotos. Como se ven en los videos cortitos. Así es, no fue para tanto. No fue para tanto, pero obvio, estamos contentos, estamos alegres, estamos dando un show para el público, queremos que el público se la pase bien. Obvio, uno se la pase bien en línea. Tú ves mucho en el show porque creo que no ves mucho, fíjate que de repente sí, ¿no? Yo empecé a pistear de grande, yo empecé a tomar de grande, empecé a tomar a los 25 años, pero al momento que me gustó el tequila, gracias a Dios. Te perdimos para toda la vida. Ya valió madre, me gustó el whisky, el coñac, este, de repente cuando me gusta el coñacito, ya empiezo yo. No, 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 viejo, pues uno se altera la sangre, se calienta la sangre y empieza uno a aventar pura lumbre. Se abre la garganta. Y se queda entrado uno, a veces uno canta de más, hasta dos horas de más, porque estás tan a gusto. Ya pierdes el... Que es lo que te digo, que le puede pasar a mi compa, que le pase en este caso a mi compa, que estás tan a gusto, que lo que quieres es que la gente disfrute, pues. Eso pasa más en los palenques, porque en un concierto, en un teatro, eso ya no es... Es más difícil que suceda, ¿no? Sí, es más difícil porque al final de cuentas te cortan el tiempo, tienes el tiempo medido. Sí, claro, claro. Pero pues, mira, aprovechamos cuando hay chancitos y hacemos que la gente disfrute más. Francisco, a tu papá también le decían el gallo. El gallo, sí. De hecho, él era el largo del gallo grande. Y le decían el gallo porque era medio... ¿Porque le gustaban un chingo las viejas o porque le gustaban los gallos? Mira, las tres cosas. Ah, bueno, me dijiste dos, ah. Era por todo. Pero ahí te van las terceras. Fíjate que la primera, pues, obvio, yo creo que no hay varón que no le guste a la mujer, ¿no? La neta, si no fuera por acá de otro barrio. Sí. Este, al final de cuentas, hay unos que son más sordos que otros. A mi padre no le pegó tanto el ser más sordo, porque tuvo como 12 hijos que somos en total. Este, y somos 12 hijos, ¿no? O 14 creo que somos. No, bueno. Sí, no me acuerdo. Debe andar otro por ahí, por desbalagado. Sí. Pero mi padre siempre fue una persona que le gustaba que las cosas se hicieran. Era bien chicharrero. Mi papá, desde que lo veía, te caía bien. Ajá. Todas las personas que platican de ellos, yo no tuve el gusto de conocerlo tanto. Pero las personas que me dicen, tu papá era una persona alegre, era una persona chacharachera, era una persona que te caía bien, que te hacía amigo, que hasta el que le caías mal de lejos, lo saludabas, ya te caía bien mi jefe. Así era él, era como un ángel muy chingón que tenía. Pero, él cuando se puso el gallo, no se llamaba Lalo el Gallo. ¿Cómo se llamaba? Ellos se llamaban, eran un dueto, se llamaban el conjunto San Juan. Ah, sí, así es. Y después, llegó mi papá con su disco, ya se tato todavía, y le dijo al programador de radio, oye, quiero que me pongas, pon este disco ahí, para que nos toque y escuche la gente. Bien bravo con mi papá, pues igual que uno. Se llegó bien bravo ahí. Bien bravo mi papá, y de repente, pues del norte, pues más bravo todavía, y el chavalo de la estación, se le quedó así. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, espérate, espérate. ¿Cómo que qué quieres? Que me toque, tócame. Ahí está el disco, para que me toques. Y sin payola. No, sin payola, sin payola. te digo bromas, sí. Y en eso, le dice, oye, pero, ¿qué onda? ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué rollo? No, pues somos el conjunto San Juan. Le dijo, el conjunto Hermosillo, el dueto Hermosillo se llamaba también, porque tuvo varios cambios ahí. El dueto Hermosillo. No, no, es que, ustedes no usan a llamar el dueto Hermosillo ya. Ustedes son los gallos, porque llevan bien bravos conmigo, y así los voy a anunciar de aquí para adelante. Les cambió el nombre. Les cambió el nombre y caliente. Ah, bueno, pues ponos como quieras, pero pon los hijos. Tócanos, pero pon el nombre que hiciste. Y ahí se le quedó el nombre del gallo a mi papá. Pero el viejón se despachaba a gusto. El viejón, claro, el viejón le encantaba, no te dejaba abajo para nadie. Bailaba reggaetón, cumbia, lo que tú quisieras. Es verdad que de tu papá viene el fierro pariente, el fierro por la 300. Porque acá han venido varios, el Chubilizarra, ahora nos han contado del fierro por la 300. Fierro por la 300, fíjate que fue como el, qué será, el representativo dicho de mi papá, porque tenía un compadre, mi papá que se llamaba Emuría, se llamaba Ciudad Obregón Sonora, locutor de radio, y se querían mucho mi compadre y mi papá, ¿no? Y cuando mi papá se ponía a pistear con mi compadre, había una calle en Ciudad Obregón que se llama la 300. La 300 llega a la internacional y te lleva a donde tú quieres, pues, ¿no? Y ese dicho, lo agarró de ahí mi papá, porque don Emuría decía, compadre, compadre, vamos, no puedes compadre, que lo vas a ver, compadre. Pues fierro, le decía mi compadre, mi papá se le quedó así viendo, dijo, pues fierro por la 300, le dijo mi papá, y de ahí el dicho de fierro por la 300 se le quedó y hasta la fecha la gente lo tiene. Es un clásico, el fierro. Es un clásico para todos, yo creo que no hay, no hay persona del gremio de la música mexicana que ahorita en la fecha no lo diga, ¿Y qué otros recuerdos tienes, que tú eras muy pequeño, ¿qué otros recuerdos tienes con tu papá? Fíjate que son pocos, pero la verdad que siempre mi papá fue una persona cariñosa, fue un ser humano tan ameno, fue un ser humano tan, ¿cómo se dice? Era cercano con sus hijos. Era muy cercano con sus hijos, tanto que nos juntaba toda la bola. Imagínate que esto cercano era de que eres. Eran de distintas madres, pero... Y nos tenía viviendo juntos a varios. Y eso yo lo admiro mucho porque yo quiero a mi hermano Joela, mi hermano Efraín, mi hermano Fabiola, como si fueran de la casa, pues, ¿no? Y yo siempre le preguntaba a mi mamá, yo creo que nadie sabe esta parte, yo le preguntaba, yo le preguntaba a mi mamá, estaba chiquito yo, y veía a mis hermanos más grandes, y mi mamá me dijo que nomás tenía cesárea de cuatro plebes, ¿no? Pues son mis hermanos, ¿no? Y de repente volteé a ver a mis otros hermanos, decía, Joel, la Fabiola, el Guillo, y decía yo, a mal, porque mi mamá tenía como tres cortaditas, cuatro cortaditas en el ombligo. Ah, es que una tú saliste tú, y así me había explicado, ¿no? Y de repente le digo, oiga, mamá le dije, y la cortadita donde salió el Guillo, ¿dónde está? Le dije, imagínate, de tan unidos que mi papá nos hizo a nuestros hermanos y a mí, este, era una persona que nos cuidaba, a veces era un niño mi jefe, porque le encantaba jugar con nosotros, le encantaba jugar los carritos, los monitos con nosotros, ya siendo una persona adulta, él disfrutaba esa parte de estar con nosotros, y aparte, no fue un papá regañón, fue un papá consciente y sobre todo que siempre buscaba a dar buenos consejos a sus hijos, a los más grandes, a mí no me tocaron esos consejos porque a mí me traía chiqueado, me traía, imagínate, traía la comida y el avión para dármela, en ese tiempo que daban un platillo acá en el avión y me la agarraban y me, ahí estaba mi chico, mira, que te traje el avión, ¿ah, o no? y no era de que los juguetes a 10, 30 días, no, me compré a los luchadores de esos que están tiesos, con eso ya te daba, sí, no, no, o ese Thundercast acá, el tiesón acá que está en Malechón, yo era feliz, mi compa, la neta, no veíamos tanto ni marcas, ni, no, en esa época menos todavía, así es, mi compa, y que hasta la fecha lo sigo recordando mucho por esa parte, fue una persona muy amena, él falleció en un accidente, así es, falleció en un accidente automovilístico, iba saliendo un evento justamente al siguiente día de su cumpleaños y se salen de la cartera y se caía un canal y ahí se ahoga mi papá, se ahogó tu papá en el accidente, así es, y tú eras muy pequeño, yo te decía que hace 7 años tenía yo, estabas muy chiquito, pasaron por momentos duros, porque hoy dijiste al comienzo que no fue tan fácil menos aún cuando tu papá falleció, así es, si fueron momentos difíciles, si claro, es que vivimos de todo, de todo un poco porque al final de cuentas tuvimos que trabajar desde muy chicos, estuvimos la familia separada también por esa razón, hubo un tiempo que yo, ahí se separó la familia, se separó la familia porque unos tenían que vivir en Obregón, otros tenían que vivir en Navajoa, otros tenían que irse para Chihuahua a trabajar, porque es donde buscamos el sustento para cada quien, al final de cuentas mi madre siempre trató de mantenernos unidos y que no nos faltara nada pero pues éramos cuatro, imagínate una persona para, no se podía y teníamos que apoyarla, llegó el momento donde yo viví solo entre los tres años de secundaria, vivía solo, así es, en el rancho en Quitongueca, Sonora, en el rancho te quedabas solo, así es, solo en el rancho, mi abuela vive enfrente, como que ser unos escasos 200 metros, 300 metros, pero yo vivía solo en mi casa, desde chiquito, ¿por qué? porque la necesidad de que mi mamá tuviera que irse a trabajar, mis hermanos también, pues y mi hermana estudiar tenía que quedarme solo, tuviera que ser más chico, así es, tu jefe tenía, como hoy dijimos, un estilo único, así es, tú conservas algo, fíjate que me da mucha curiosidad porque llegan de repente, bueno y me da gusto, porque llegan amigos que tuvo mi papá y que ya están grandes los señores o gente que le tocó ver a mi papá en un escenario, llegan y me dicen, oye es que tú estás igualito a tu papá en lo que haces arriba del escenario, cómo te portas y para mí, pues imagínate qué te hace sentir eso, como un mincho como pavorrear la gallo, porque al final de cuentas siempre uno quiere ser con el papá, y más si llega gente que te habla puras cosas bien chilas de tu papá, uno las valora más todavía y valoras más lo que estás haciendo arriba del escenario. ¿Tú qué sientes que traes de él? Fíjate que la parte de repente de estar bailando arriba del escenario, tratar bien a la gente, yo creo que la traemos mis hermanos, el flaco Joel, mi hermano el Vale y tu servidor, yo creo que sí hemos sido muy apegados a esa parte, sin querer, a lo mejor Joel le tocó conocer a mi papá un poquito más, Joel es más reservado que uno, es más serias son, pero es una persona muy, 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 es una excelente persona, el flaco también en su parte, es muy noble el flaco, pero tenemos todos en común que nos gusta ser alegres y sobre todo disfrutar lo que hacemos. Bueno, eso tiene que ver también con la herencia que le dejó tu papá, o sea, ¿hay alguna enseñanza que digas, esta es la enseñanza de mi papá y es a la que yo me voy por ese camino? ¿Tratar bien al público? Siempre, tratar bien al público, respetar al público, así es, siempre es muy importante, estar arriba del escenario sin hacer ademanes como ahorita que todo el mundo hace, te digo, sí pasa porque somos seres humanos y nos emocionamos y queremos que se le va a hacer bien todo el mundo, pero siempre cuidamos esa parte, de dar un buen show, dar un buen espectáculo para que la gente lo disfrute y para la próxima que vuelva a ir tenga las mismas ganas de verte, eso siempre lo cuidamos. Y que haya más gente. Así es, tratamos de cuidar muy bien al público, sobre todo de que sea muy ameno, la grosería la dejamos a un lado arriba del escenario. Es raro cuando se me sale una grosería muy difícil que se me sale arriba del escenario. Aquí abajo puedes una mentada de madre y decir muchas groserías porque así somos para el norte, pero siempre arriba del escenario se está viendo todo el público, se está viendo niños, se están viendo señores adultos, se están viendo mujeres, así es, familia y siempre me gusta mucho respetar esa parte que viene desde mi padre, mis hermanos, yo creo que es como la base de la familia y sale para ser artista. La enseñanza. Siempre se habla de tu hermano, de tu papá y nunca se habla, o no se habla mucho de tu mamá. Ajá, claro, no, mi mamá. ¿Tu mamá? Mira, los tiene así, loco, así los tiene mi mamá, nomás porque trae falda no se le ven, pero mi mamá nos sacó adelante, imagínate. ¿Cómo se llama tu mamá? María Camila, Doña Camila, que le mando un beso de mamá, que la amo mucho. ¿Todavía te regaña? Sí, todavía. Me habla todavía, me regaña, cuando esté en la casa usted me regaña, me pone a hacer mandados y hasta la fecha. Allá en el rancho no soy el gallo, soy el hijo de Doña Cami, así me conoce la gente. Ah, mira, los hijos de la Cami, así nos llaman a nosotros allá. Pero mi mamá siempre fue una persona, imagínate, tenía ella como 30 y 34 años, 33 años, cuando falleció mi papá. Este, y cuatro plebes, tres casi en la adolescencia, tres, dos en la adolescencia, otra casi en la adolescencia y el más chiquito, pues, traviesillo el plebe. Este, imagínate, toda la gente le dio la espalda y de repente mucha gente que mi papá apoyaba, le dio la espalda, este, y tuvo que echarse a la familia, como dice, al hombro y sacarla adelante. Así es, no existía tanto el preocuparse en las regalías y todo ese rollo, no era tanto la costumbre, era, mi papá tenía 12 hijos, tenía que mantener a toda la bola, cuando fallece mi papá, pues, se corta todo, pero sí le dijo a mi mamá, cuando me muera el hijo, váyanse para el rancho, ahí con los abuelos de mi mamá, ahí tenía un terreno mi papá y la casa que estaba construyendo, ¿no? La casa, como dicen, la que le estaban abonando la casa porque ya iba muy bien para arriba, pero cuando llegamos estaba así la casa, ya estaba muy corto, dices tú, ah caray, ¿qué pasó? No era lo de la foto, dice, esta es otra, esta es otra, me la cambiaron, suele pasar, suele pasar, y pasó, este, y cual mi mamá, pues, tuvo que, con regaños a todos, uno se quería ser cholo, el flaco se quería ser cholo en su momento, cholo, estoy hablando de, de que andaba con arete, pero en ese tiempo era muy mal visto, ¿no? Y sobre todo, pues, con el cigarrito en la mano, no, pues, imagínate cómo le vuelan las cachetadas, una cachetada, tu mamá, una gran personalidad también, así es, un carácter fuerte, un carácter muy fuerte, pero a su vez, una mamá muy cálida y que mantuvo a la familia muy unida, porque, por lo mismo, ¿no? De que no quería, que tuviéramos carencias, pero siempre buscó la forma de que no nos faltara nada, no teníamos lo mejor, pero no nos faltaba, ¿no? A veces comíamos con 20 pesos, así te la pongo, a la semana, porque agarramos papitas, agarramos, a la salsa le echamos agua, los frijolitos que rindieran, las tortillas secas, pero las poníamos a calentar, nos llegó a pasar, pues, no me estoy dando la mártir, pero son momentos que vivimos y que no me avergüenza, que al contrario, me viene dando orgullo porque mi madre me veía con una cara y me dice, mi hijo, te voy a hacer frijolitos y te voy a hacer, con salsita echar limón a la salsa huichol y para que rinda y a mi mamá. A tu mamá le dio lo más importante, que era el amor y el cariño, ¿no? El amor y el cariño, la educación y sobre todo el respeto hacia las personas, ¿no? Y hoy tú ya eres padre. Así es, de tres, dos mujeres sin... Dos niñas y un niño, cuarto bien orgulloso también porque me tocaron unos muy buenos hijos. ¿Sí? La neta, sí. ¿Te cambiaron la vida aparte y hasta que fuiste padre entendiste muchas cosas que no entendías antes? De repente, todavía no las entiendo, pero me acoplo. No las entiendo, pero porque de repente no te cae todavía el 20 que ya eres papá, ¿no? Y juegas con ellos y cotorreas y de repente volteas a verlos ya grandes. Ya grandes. Y dices, tu madre, ¿en qué momento, ¿no? Crecen los niños demasiado rápido, la vida pasa muy rápido y lo que trato es que los padres disfruten los momentos conmigo y yo con ellos también y disfrutarlos porque de repente se llegan y ya están grandecitos de 14, 12 y 3 años y todos a veces llegan un momento en la noche que se me acuestan por un lado. ¿Ah, sí? Sí. Me enseñaron la regaña. No, que ya mancha. Le digo, déjamelo, no pasa nada. Le digo, ¿cuánto tiempo más vamos a tener chance de disfrutar este lapso que llegan los niños y te abrazan en la noche todavía y que se te acurrucan? Y siempre es así, la neta, si llega un punto en la noche donde no falta uno en la cama, sí, donde no falta una cría nosotros en medio de la cama. ¿Y son todos de tus señoras o son como de tu papá? Pues yo creo que, pues yo creo que sí son nomás de ellas porque mío no sé, yo los mantengo. Y me caen bien todos, eso es lo bueno. No, no importa. Y así lo sabemos. ¿Y si siguen tus pasos te gustaría o no? Fíjate que me encantaría, pero mis hijos salieron muy penosos. Ah, no les ves que... Imagínate, a mi niña le da miedo hablar en público. Claro. Llora, llora, se pone nerviosa y llora hablar en público. Muy tímida. Muy tímida. Mi hijo también es como... Sí, sí, sí. Más introvertido. Mi niño nació de siete meses. No, cinco meses nació mi hijo. No. Sí, me cabía aquí en la paloma de mi mano. Transparente estaba todavía las venitas. Cinco meses, Francisco. Cinco meses. Fue un milagro, mi hijo. Sí, un milagro. Un milagro mucho. Pesó 300 gramos, pesó mi niño cuando nació. Y para mí es una bendición que esté bien. Sano. Y sobre todo que esté más sano que yo creo que yo, porque es el que menos se enferma en la casa. Y es un pan de Dios el morro. Este, me vale. Y el cual yo me siento orgulloso porque siempre ha sido una persona que el niño me ha dado consejos, fíjate. A mí me ha dado consejos. Cuando menos te lo esperas, como que no se da cuenta el niño y me empieza a aconsejar. Y yo me quedo así, me le quedo viendo y digo, cabrón, hijo, su chingada madre. Ojalá que yo pensara igual que él, pues, ¿no? A su corta edad. Y cuando estuvo a su hermanita, la más chiquita, en sus brazos, le dijo algo bien bonito, pero bonito. La agarró en sus brazos la primera vez que la tuvo a su hermanita. Y siempre me queda grabado eso. De tan buena gente que es el niño. La agarra en sus brazos y la agarra con esa ternura y le habla con esa ternura de que nunca te va a faltar nada, hermanita. Siempre te vamos a tener con mucho cariño, mucho amor para ti. Te vamos a amar toda la vida y te vamos a cuidar. No, no, no. Fue... Dijo más palabras, pero de lo que me quedé yo impresionado y de que me conmogó yo tanto. Ni tú le dijiste a tu hija. No, ni yo le dije eso cuando nació mi niña. Y le dije, ah, mira, esa cabrón es mía. Esa cabrón se parece a mí. No, no, me la voy a llevar. Y el niño llegó y con esa calidez y con esa... Con ese... No sé. Madurez. Sí, así es decirle a la niña esa parte. No, pues, creo yo que estamos haciendo un buen trabajo como padres. Claro, sí, sí, eso te iba a decir. Y que a lo mejor también le ha tocado a él ver más peleas que a los otros niños, ¿no? Porque también estamos, mi esposa y yo, aprendiendo a ser padres y aprendiendo a ser pareja como todo el mundo que ninguna parezca es perfecta. También tenemos problemas, también nos peleamos, también rezongamos. También en un momento de la vida pues no coincidimos con lo que nos gusta y le digo, ah, pues no quiero últimamente. Sí, sí, sí. Suele pasar, ¿no? Y aunque no querramos, de repente, hijos, el niño vio la pelea, el niño vio esto. Sí, claro. Y aparte lleva el apellido de Lizalde. Así es. ¿Cuánto pesa el apellido de Lizalde? Mucho, mi compa, mucho. Sí, ¿no? Mucho, muy, mucho, muy cabrón. Porque al final de cuentas se busca que el apellido no baje, ¿no? Al contrario, que se mantenga o tras empezar a... Es una gran responsabilidad, Francisco. Sí, sí. O sea, ¿sí lo sientes realmente? Lo siento, pero lo disfruto mucho y aparte me da mucho gozo porque me abre, como me ha abierto muchas puertas también por todo lo que han hecho a mi familia que al final de cuentas sí he sido muy agraciado porque yo soy el más chico de una dinastía que se la partió, que hasta la fecha seguimos partiéndola. Sí, sí. Pero en su momento este... Ah, eres hijo hermano del Vale o eres hijo del Gallo. Ah, pues vente, mijo, creo en ti y arre. Vamos a darle. Te abre puertas el apellido. Así es, mi compa. Y hay otras que de repente te digo que me... Se me cierran por las comparativas pero al final de cuentas para mí me vale madre. ¿Y qué pasa? Busco que siga creciendo el apellido. ¿Sientes de alguna manera que no puedes quedar mal con ese apellido? Ajá. Que no solo por la gran figura de tu padre sino también diría yo pues me imagino también por la figura de tu hermano Valentín. Sí, claro. Sí, porque mi papá llegó a marcar un estilo, ¿no? Fallece mi papá el estilo no se pierde pero queda queda distribuido entre sus hijos, ¿no? Y sobre todo que mucha gente que llevaba el ejemplo de mi papá y te voy a decir Chalino Sánchez llevaba el ejemplo de mi padre también. Falleció joven también Chalino y fue una de las personas que mi papá influenció en su música y en esa parte en esa generación está mi compadre Julio Preciado El Coyote está Pancho Barraza está este, no sé Carlos Sarabia mi compadre Carlos Sarabia están muchos artistas que en ese tiempo se influenciaron por la música de Lalo Gallo Grande este que cada uno yo siento y yo lo escucho y digo ah mira ahí trae eso porque escuchó la canción de mi papá porque mi papá tenía un don muy especial de cambiar la letra de las canciones y la gente no se da cuenta las improvisaba a veces y las improvisaba y la letra la cambiaba y de repente la escucho con otro artista ah estoy bien influenciado por mi papá porque trae este cambio de letra ah ya le copiaron y eso está bien chilo al final de cuentas fue un artista que influenció mucho en ese tiempo igual que mi hermano Valentín llegó el Valentín y fue un parte de aguas porque ya el ballet empezó ya a entrar a muchos lados y te estoy hablando de que rompió las como si se las molde no rompió más bien el el elitista que de repente lograban hacer con el gremio de la música mexicana y mi hermano se expandió y ya no era solamente de mediana baja sociedad ya mi hermano llegaba a todos lados así es mi compa empezó a llegar a todos lados ya la fresada lo que tú le decías fresada ya la traían sonando Valentín Lizal ya la traían sonando y eso nos sorprendía mucho y sobre todo nos llevaba mucho gusto porque al final de cuentas decíamos estamos entrando a esta parte el ballet llegó a cambiar ese chip de la gente que no escuchaba la música de banda yo creo que la marca Lizal es sencillez honestidad y trabajo gracias gracias por favor que me haces y eso buscamos y eso buscamos porque al final de cuentas siempre dar un buen ejemplo eso es una responsabilidad y más en la música porque ahorita te digo no compito con ellos ni me molesto porque cada uno de los artistas nuevos trae su estilo pero si han perdido ciertos valores que para uno son importantes para yo que crecí en la temporada esa que todo el mundo respetaba y me escuché ahorita que andan metando mares que andan en chorro cantando y que andan con la música de que canta uno y que andan en chanclas y que hasta que andan mentando la madre a otro artista más importante para mí es faltar respeto y esa parte no me molesta pero si es como un cierto incomodo si no comparto mucho esa parte porque cada artista merece su respeto pues igual que ellos y sean el respeto yo creo que los artistas viejanos también merecen el respeto que no deben tener pero volvemos a lo mismo a pesar de que tienes 35, 36 años que eres muy joven eres un poco de la vieja guardia si, viaja a escuela y no se me quita pues lo malo no, no, mejor que para qué quieres si, te digo y cambiar ahorita las ondas que están ahorita también chila porque yo me puedo adaptar y me estoy adaptando si me cuesta poquito porque al final de cuentas no quiero perder mi estilo no quiero perder lo que hicimos la familia y sale tanto tiempo y buscamos siempre este irnos también hacia ese estilo pero regresarnos a donde empezamos o sea para que la gente siga nunca perder de vista el origen los orígenes eso es muy importante y el respeto al público y el respeto al público Francisco tú vivías viviste con tu hermano con Vale vivías con él ¿no? si vivía con él pues gracias a Dios me tocó ser yo creo que de las personas que más convivió con él antes de fallecer sobre todo que disfruté mucho con él tanto mi niñez como la la etapa de adolescencia como ya cuando ya estamos ya un poquito más mayores de edad ¿no? porque salías de gira y toda la cosa yo me iba con él siempre yo perdí un año de escuela por andar con él grabando acá con la cámara porque el Vale siempre traía ese instinto como de tipo influencer ahí ya era un adelantado en eso bien adelantado el Vale yo traía una cámara y Pacorro grábame traía una camarita yo con los disquitos así y ya traía el Vale grábame aquí cantando oye Pacorro graba aquí el camión de la banda graba esto graba lo otro Simón ¿y qué hacía con los videos? no él los tenía guardados nomás para él porque no había redes sociales todavía ¿no? no cuando empezó el MySpace ¿y el archivo? él lo tienes tú lo tiene el flaco guardado unos cuantos ah lo tiene guardado hay otros que se perdieron por las cintas que ah eran cintas y se perdieron otros que sí tiene mi hermano que se pueden recuperar que a lo mejor próximamente van a salir poco a poco pero eso aparte el Vale se grababa solo aquí ando miren aquí ando cantando ah como ahora los influencers que se graban solo el Vale ya está adelantando y platicaba y se ponía en el carro y que voy para el rancho y que voy para acá y a platicar a la gente esa parte siempre yo creo que el Vale ahorita fuera uno de los reyes acá para no imagínate imagínate y de alguna manera era como un padre para ti Francisco sí claro sí él fue uno de las personas también que me dio mucha guía en cuestión tanto de la música como de la vida consejos así es consejos me regañaba también había cosas que él aprendía de mí hay cosas que yo aprendía de él que eso está bien chilo porque al final de cuentas mi hermano siempre me trató de cuidar y guiarme de una forma muy buena bueno la mejor que pudo hacer él porque él me hizo a su estilo él me hizo a como me decía es que tú eres el valentencito Pacorro esa parte nunca me olvida porque siempre quiso un hijo él pero siempre me vio a mí como un hijo para él también y claro y sientes que tienes más de tu hermano que de tu papá no sé fíjate es que como no conocí a mi papá a lo mejor tengo un poco más de mi hermano te puedo decir porque él fue el que me enseñó muchas cosas ¿qué recuerdos y cuál es el mejor recuerdo que tienes con el Vale? con el Vale tengo varios pero mi hermano ese recuerdo ese tesoro que a veces como que cuando lo recuerdas vas en búsqueda de Valentín ¿cuál es ese recuerdo? mi hermano siempre fue una persona demasiado cálida conmigo muy protector pobre el que le tocaba a su hermano al más chico porque valía madre el pedo porque mi hermano siempre me cuidaba exageradamente había hay veces que en la escuela pues era imposible no pelearte de repente y no faltaba el cabrón a buzón que quería poner unos chingazos porque estaba más grande y que sí pues aprovecharse este vato ah bueno pues pasó una vez yo estaba aquí en el primero de prepa y en eso que me dice un cabrón me está haciendo el pedo y me quería pegar y se juntó una flotona de ellos también porque eran varios cabrones y me dice ahorita te voy a agarrar el chingazo en la salida no pues salía escondida yo porque la neta eran un chingo dije no que chingados y le dije al Vale oh vale sabes que un cabrón allá en la escuela aquí en Pacorro no un cabrón ahí que trabaja en el tianguis a veces y le dije ah pues vamos era el día del tianguis vente Pacorro vamos no pues vamos con el morro ese ¿cuánto traía el morro? no porque traía como 6 morros no pues vamos Pacorro y agarramos cámara de nosotros y fuimos y el Vale llegó a reclamar ¿cuál es Pacorro? ese es le dije ah pues vamos vente llegó el Vale eh morro ven pa acá güey que le quede poner unos chingazos en mi carnal o qué no pues que sí le dijo el hombre todavía cabrón con huevos no pues que sí le dijo ok le dijo pero pobre ti que metas a otra gente güey pobre ti que que nomás tú y él mano a mano no no es que si yo solo me voy a pegar le dijo el morro ah no porque traía pura gente grandota pues no el morro le sacó al quito al tiro y le vale pues pobre ti que me lo toque de aquí para adelante me lo va a defender güey no porque si morro y si de ahí adelante el morro se hizo camarada mío y todo bien todo en orden gracias a que el Vale siempre intercedía por mí y salía ponía el pecho así es ponía el pecho y aparte había momentos antes de fallecer que me encargó con mucha gente mucha gente del medio que la gente estimaba el Vale y el Vale le dijo a estas personas te voy a platicar una de ellas fue la la chicuela este que que hacía los los eventos de furia musical y la chingada este a ella fue una también de las que le encargó a su hermano más chico que le dijo oye te encargo a Francisco que lo apoyes en lo que como si fuera yo y lo que necesite apóyalo te puedes llevarme la mano te lo voy a agradecer siempre y así fue con varias personas y hasta la fecha la gente me lo dice tu hermano me dijo así es y gracias a Dios tengo el apoyo de ellos por el cariño y sobre todo porque por lo que le dijo mi hermano que siempre fue una persona muy protectora conmigo a mí me cuidaba cuando estaba enfermo me llevaba mis test me llevaba las medicinas me llevaba al doctor me hacía mi atole para que me le venara comida me hacía mi hermano y siempre fue un padre porque siempre fue demasiado protector conmigo increíble y aparte uno piensa ahora como está la industria ahora que tamaño de artista sería hoy este el vale hoy imagínate con las redes todo sería una locura claro y más con esa onda que ya traía el vale para él sería muy fácil adaptarse a todo lo que estamos viviendo ahorita este porque al final de cuentas él era un artista hecho y derecho desde que yo creo que desde que empezó en la música fíjate que también hoy hablamos de que tu papá que tuvo el accidente tú Francisco has vivido bueno has pasado por muchas cosas difíciles pero has tenido dos grandes tragedias en una eras muy chico quizás no recuerdas tanto pero cuando pasó la tragedia de tu hermano ya eras claro estabas grande si 20 años ya tenía 20 tenías 20 años ya cuando falleció mi papá ahí te va yo no sabía la magnitud de todo eso porque nadie nos platica de la muerte no hay una persona que llegue y te diga es que morirse pues es que ya no vas a ver a esa persona ya no va a existir ya pasa en otro plano no sé que te cuenten algo que te diga ah ok pues la muerte es buena o va a pasar pues no no sé si sea buena o mala al final de cuentas es algo que todos vamos a pasar no hay alguien que te diga ni que te agarre no sé no hubo nadie fue un rollo de que mi papá falleció al día siguiente de su cumpleaños y voy a platicar un poquito de la historia estábamos plenosotros y estábamos todos en la casa con mi mamá y mi papá tenía una maña de marcar y bromear pues porque así era mi jefe marcaba oigan no venden cobijas ahí o no lavan la ropa cosas puras bozas que hacían mi papá de repente que nos hacían rir a nosotros cuando ya no damos cuenta que era él y siempre había sido así mi jefe cuando nos marcan para avisarnos que él había fallecido no habíamos hablado nosotros porque antes no había celulares había celulares pero se le devoló la pila al día siguiente que fallece mi papá nosotros no sabíamos que había fallecido en la madrugada le marcan a mi mamá son el teléfono en la casa y no contesta nadie bueno le dice mi mamá bueno quien habla bueno y nadie contestaba de aquel lado nomás escuchaba la respiración y alguien llorando a aquel lado y le decía mi mamá viejo eres tú viejo y más siquiera era la persona ay viejo no esté chingando y le chingando hijos vénganse para que le cante la mañanita a su papá no pues le encantamos las mañanitas a mi jefe terminamos de cantar las mañanitas y se soltó llorando mi tío del otro lado del teléfono hermano de mi papá no soy Mario qué pasó le dice y mi viejo no pues es que falleció tu viejo no pues mi mamá empieza a llorar y nosotros viendo qué onda de saber qué había pasado y mi mamá no nos quería decir nada no mi hijo estuvo bien empezó a llorar mi jefe ságanse al cuarto porque lo que decía mamá eso se cumplía ságanse al cuarto y estuvo para afuera y todos viendo qué pedo afuera aparece mi papá y empieza a listarme a mí porque yo era más chiquito me empieza a listar y mi hijo empieza a cambiar llor y llor y mi mamá y poniendo música de mi papá y llor y llor y mis hermanos qué onda qué onda qué onda y en eso pues que ya este no alístanse mis hijos porque se van a ir para allá para Sonora estamos aquí en Guadalajara de hecho y agarra a mis hermanos no les dice nada nomás los trae así como qué pedo mis hermanos qué onda qué está pasando me lleva a mí y se van ellos por tierra los salistas una prima y se van por tierra llegan a Sonora y allá pues llegamos al cómo se llama donde estaban los fallecidos no a la morgue llegamos a la morgue y ahí es donde ya estaban todo el mundo ahí hermanos tíos parientes todo el mundo ahí todo el mundo llorando y mis hermanos qué onda qué onda y yo también así y ya fue cuando a mí no me dijeron nada no me dijeron nada hasta que lo vi en el cajón así es pero a mí no me dejaron verlo me quiebra un poquito la voz pero disculpa ese momento que no te expliquen ni la muerte ni nada que tú no sabes cómo está la cosa y que no te dejen ver a tu papá todavía en ese momento este ya todos estaban llorando y yo no estaba ni en contacto con mis hermanos cada uno estaba aparte pues como que no querían que nos juntáramos porque no sé no entendía esa parte y hasta la fecha no lo sigo entendiendo y en eso había mucha gente en el funeral de mi papá mucha gente porque mucha gente lo quería había gradas que pusieron gradas este y todo el mundo haciendo cola para mi papá una cola que yo creo que unos dos horas para verlo pues me metí en la cola y me safé donde me tenían me salí ahí este y llego a la cola y hago cola como todo el mundo yo chiquito solo siete años este y de repente veo a mi jefe en la caja y y tenía vidrio en la caja pues y en eso que perdoné lo veo en la caja y y lo veo pues no sabía que era la muerte yo lo veo y digo papá papá le digo papá y las personas que estaban ahí no sabían que yo era hijo de él y le digo papá y se me quedan viendo así la gente y yo te voy a extrañar papá yo sin saber que era la muerte de ahí este fue algo cabrón y ya me salí le di un beso a la caja en la parte de las manillas un beso beso a la caja y me voy y me voy perdón si se acuerda uno y ahí te despediste de tu papá Francisco ahí me despedí de mi jefe sin saber pero ahí te diste cuenta ahí me cuenta que mi papá ya no le iba a volver perdón recuérdame la edad tenías siete años siete años siete añitos nada más increíble que aún hoy como bueno increíble y por otra parte normal a menos que aún sigas viviendo como lo vives en este momento es inevitable porque si te acuerdas como no no es cualquier cosa pues este y más por lo cercano que era mi jefe con nosotros mi papá este y ver a tanta gente y nomás tuve esa oportunidad de despedirme no hubo otra no hubo de que me arrimó mi mamá o después te colaste en la fila y ahí fui me colé en la fila y esa fue la única vez que yo pude despedir de mi jefe de mi papá ahí era ese momento y nunca se me olvida porque al final le cuentas son vivencias pero yo sabía ahí que ya no volvería a verlo y que ya no iba a platicar con él ni que él los iba a cantar nada o sea sí 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 fue un impacto muy cabrón muy fuerte Francisco ¿sientes que eso también te preparó un poco para la otra tragedia la de tu hermano porque después ¿qué edad tenía cuando le pasó lo del atentado a tu hermano? él tenía 27 yo tenía 20 20 y no se puede decir preparado porque para mí no se está preparado pero de alguna manera curtido para lo que vino después no sé cómo lo quieras llamar no fíjate es que nadie te prepara para eso porque al final de cuentas son personas que uno ama que uno quiere y que la neta no quiere que se vayan menos antes que uno a lo mejor puede llegar a pensar ya más grande pues dices tu madre pues puede pasarnos pero jamás te esperas pues no ese momento jamás dices tú ves a tu familia que quieres tanto y dices ah se va a morir de viejo se va a morir grande pero una forma que te lo arrebatan si está bien bien difícil y sobre todo esa parte ¿no? de que de que eh no no tienes chance ni de despedirte de nada eso es lo más difícil que les toca vivir a las personas que perdemos a un ser querido sí sobre todo como le pasó también a tu hermano que era joven así es ¿por qué crees que atentaron contra tu hermano Francisco? hay hay tantas versiones pero tú tú sabes qué sientes con respecto a eso ¿por qué crees que le pasó eso? la envidia existe en la música muy cabrón la envidia existe y eso es lo más latente y eso es lo más peligroso siempre el envidioso no va a quererte verte bien y se puede no va a querer verte en su vida yo creo que va por ahí el asunto fue más envidia que otra cosa de querer ser como lo era él ¿sientes que alguien traicionó al Vale? fíjate que que siento que te digo fue parte de la envidia fue parte de de querer ser como era él ¿celos en la parte artística? y como persona ¿no? ah claro porque este mi hermano tenía gran carisma era cariñoso era una persona humilde era una persona que claro tenía su carácter como todo el mundo pero siempre fue muy admirado mi hermano y querido por todo el mundo y hasta la fecha sigue siendo y por gente que no lo conoce también pasó y sigue pasando que nosotros le decimos el efecto Valentín y Salve porque el momento que nadie lo conozca ya los quiere pues el Vale esa parte está bien chila pero siento que fue parte de lo que le pasó a mi hermano recién me decías que él te encargaba con amigos con colegas con gente de la industria él siempre te encargaba a ti como eras su hermano menor casi un hijo ¿él de alguna manera presentía su muerte? él la presentía un año antes un año antes no se lo dijo a mucha gente y nomás se lo dijo lo esternó en videorola antes de fallecer así pero antes de eso estamos platicando el Vale y yo veníamos de Sonora íbamos para Culiacán Sinaloa manejando él y me dice iba el Vale a trabajar yo lo acompañaba y me dice el Vale ¿sabes qué Paco? este siento que los pasos en corto la calaca atrás y me dice pero ¿por qué carnal? ¿qué onda? no sé me dice pero ya siento como que me voy a ir antes esa madre como que dices tú ¿cómo puede uno presentir eso? y yo le dije ¿pero por qué carnal? no, no, no no sé la siento la huesuda cerquita y yo le dije no, está loco carnal le dije oye últimamente si tú te vas y me voy contigo le dije meta para corrosir yo me voy contigo qué verga pues son mis hermanos le dije mismo que no le dije aparte siempre hemos estado juntos no, pues que Simón de hecho me regaló la medalla esta cuando yo cumplí mis 18 años me regaló esta medalla que trae el gallo que está hecha por de su gallo este es como la imagen de su gallo aquí pero medallas por el chico chico medallas me alburió más chile vale con este es el albur que tengo todavía el vale no te puedo creer es el chico medallas este y me la dio la medalla esta pero por atrás dice juntos como siempre y esa cuánto tiempo antes de morir te dio esa medalla en los 18 dos años antes dos años antes y me dice Pacorro y yo le dije no si te vas carnal me voy contigo no pues Simón la chocamos todo bien el día antes de fallecer este me iba con él yo le dije ah vale voy contigo Simón vámonos Pacorro si voy por tierra ah pues vámonos le dije este pasa por mí en la oficina voy a estar chateando ahora cuando se usaba mucho el messenger y los radios ah voy a estar chateando Pacorro tú vale ahí voy a estar si voy para correr paso por ti en la noche para irnos ah fierro yo estaba chateando iba a pasar por mí a las 10 de la noche chateando yo y se me fue el rollo y de repente vivo a las 10 de la noche y no llegaba dije ah va a tardar un poquito más seguí chateando ahorita va a llegar el vale por mí no pues no llegó por mí se fue no llegó por mí esa vez y me habla el radio y le marco yo el radio perdón y le digo que onda papá y a que nos vamos como a las 10 y media y me dice y Pacorro sabes que güey llegué a la oficina te miré pero te miré tan a gusto que mejor te veo de regreso para que vayas por mí al aeropuerto ah bueno pues Simón porque tenía dos días después el evento que tenía con yo Sebastián ah bueno carrer pues acá te veo y te recojo en el aeropuerto pero pues no sabía que lo iba a recoger yo pero pues en el aeropuerto de Obregón fue cuando llegó él este y ahí lo lo cambiamos ajá ajá si no hubieses ido con él así es sí increíble como es la vida ¿no? increíble ¿cantas en vivo alguna de sus canciones? sí como no siempre busco un set para cantar canciones de mi papá y del ballet y del ballet así es sí a mí me encanta tengo un popurrí especial para el público que lo siga recordando este donde vienen canciones que a la gente le fascina y sobre todo que la raza me me pide mucho y sobre todo la canta de las canciones de mi hermano ya para finalizar el evento te hubiese encantado que tus hijos conocieran a si como no les platico yo ellos quieren mucho lo aman a mi hermano y a mi padre por lo que les platico yo y siempre a mi hijo el más grande le gusta escuchar siempre anécdotas de su tío y de su abuelo siempre hey güey cuéntale y a mis amigos yo les digo hey güey cuéntale a mi hijo lo que viste con el ballet ah pues empiezan el ballet porque se llama Valentín porque yo le puse Valentín porque una vez el ballet me dijo oye Pacorro el día que yo tengo un hijo yo lo voy a poner como tú Francisco me dijo iba a poner tu nombre el hijo ajá ah pues el día que yo tengo un hijo le dije yo le voy a poner Valentín ah pues Simón eran muy así güey de hacer tratos de jugar aguilitas de por ejemplo jugamos aguilitas recién bañaditos y nos metían el que pierda se mete el saco y luego a revolcarse oh pues Simón y pues ahí vamos los dos y lo cumplíamos le cumpliste y ahora le cumpliste éramos muy así nosotros de lo que decíamos lo que nos decíamos lo cumplíamos lo cumplía así es y le cumpliste le pusiste Valentín a tu hijo así es le puse Valentín a mi hijo en fin siempre es un yo veo en las redes en internet como siempre se lo recuerda como siempre se lo homenajea pues la verdad que que un grande el vale gracias cambiamos en que momento personal te encuentras hoy Francisco estás feliz estás contento con tu vida con tu carrera con tus hijos con tu esposa como estás en lo personal si fíjate en la vida estoy gracias a Dios como dices estamos para para generar yo soy una persona que me encanta mi trabajo soy una persona que disfruto lo que hago siempre a mis hijos pues obvio que lo disfruto mucho estar en casa en familia me encanta este pero también hay ocasiones que mi trabajo me saca como es como mi hobby de tanto que lo disfruto y tanto que me gusta yo no es un trabajo así yo prefiero estar arriba del escenario que que estar no sé este en la playa pues no claro siempre siempre ha sido así pero hay momentos que claro son para la familia pero yo me siento pleno me siento muy estable con mi familia me siento alegre me siento este no sé a lo mejor tengo metas que cumplir todavía este tengo todavía que consolidarme más en la música que es una de mis metas que tengo ya muy fijas y sobre todo que que queremos llegar a que se consolide la carrera Francisco Gisalde como un señor y a lo mejor me voy a ver muy muy a lo grande pero para mí ser como un John Sebastian ser como un Buki ser como ese tipo de personajes para mí es muy importante que bueno que te enfoques en eso y como decías recién tienes planes tienes sueños inmediatos y futuros y cuáles son por ejemplo los sueños más inmediatos que tienes o futuros también ajá quieres expandir tu música sí claro llegar a ser tan grande como estos artistas que nombraste la primera tira que traigo es esa esa la primera tira consolidarme pero no solamente ser de que llegas arriba y ya vámonos no mantenerse que es lo más difícil así es quiero estar ahí pues no como ellos como ellos y que la gente te vea como uno de ellos como de los idolazos de antes y eres disciplinado como para llegar a eso fíjate que me gusta ser disciplinado soy muy exigente muy estricto para ti mismo para mí y para la música de repente te digo nadie somos no tenemos una vareta mágica para decir ah va a pegar esta canción no la tenemos nadie porque el madrazo puede llegar ahorita o puede llegar no sabes no sabe uno pero vamos a buscar para lograr esa parte en cuestión de la familia pues no sé pues ver a mis hijos yo creo que ahora sí lo más importante es ver a mis hijos ya que por ejemplo uno diga ah salió de la primaria arre el otro salió de la secundaria el otro salió de la prepa y así te vas yendo vas a ser un padre celoso con tus hijas fíjate que no hasta la fecha yo no he sido celoso pero ojalá que no lo sea pero por el cabrón que me trataste mal no no voy a hacer celoso con tu hija madre si un día te encuentro haciendo los dagas agárrate con tu hija ¿cuántos años tiene la chica? no tiene 12 años y 3 años 3 años 3 años y la otra 12 así es no una mujer también las niñas no porque con la de 13 ya tienes que empezar a cuidarla con la de 12 que si ya los chavitos que andan por ahí así es no y ella es muy acá muy como se dice no papá yo la escuela y yo está enfocada está enfocada pero aparte es muy distraída como yo yo también de repente estoy aquí cotorreando y de repente me distraigo con no sé un papel y ya me voy con el papel igual que el del mal con el del medio el hermano ese chiquito que tiene este porque son muy dispersos somos tan dispersos que de repente si nos pasa pues la neta yo creo que como dicen todos los tenemos déficit de atención unos más que otros pero si si pasa pues no no te concentras tanto y te desvías si de repente pero ya de repente ya agarro el rollo y nos vamos para adelante bueno te has abierto un camino por tus propios medios también por tu propio talento eres un luchador está claro pero lo más importante es que lo que decíamos recién siempre para mí está claro para mucha gente también claro que siempre dejas el apellido Elizalde lo más alto posible y siempre lo buscamos con el foro de Dios porque fíjate hay cosas que que uno valora y atesora mucho lo que es el cariño del público lo atesora un chingo lo quiere uno pero pero más atesoro ver que me ha pedido lo que hizo mi padre lo que hizo mi hermano vamos poco a poquito para arriba pum pum y que me digan como mucha gente gracias a Dios te vivimos en todos lados eso para mí es un gane pues no que vamos otro pasito y aparte a ti no te disgusta que te comparen para ti es un orgullo que te comparen la neta si más lo que me comparan con no sé con Charrasqueado no te están comparando con cualquiera no 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 para mí es imagínate que me compara con mi hermano para mí fue mi ídolo yo fui el primer fan del vale pero es que hay mucha gente que por ahí lo dice para lastimarlos y no se dan cuenta que es al contrario así es mi compa pero yo me siento muy orgulloso porque al final de cuentas mira te voy a contar algo muy en corto y muy en secreto nunca le había dicho pero yo no me iba a dedicar a la música en un momento de mi vida porque ese momento fue cuando el vale me dijo yo era tan cigarrillo el vale y tan apegado con él y tan como te puedo decir también consentido con mi hermano que él me dijo para corro porque ya trae idea de comprarse un avión me dijo para corro voy a ya me quiero comprar un avión y la chingada de lo bien que le estaba yendo el vale gracias a Dios ya estaba en ese nivel vamos a comprar un avión para corro este y pues y que te falta le dije no pues la neta pues ando viendo cuál me compro para pegarle ah pues a toda madre ando checando porque estamos se lo dejaban en pago no era de madrazo pero eran pagos pero me dijo y que te falta no pues pues yo creo que el piloto y le dije sabes que yo voy a ser tu piloto así mi compa así mi compa así ese rollo era con mi carnal imagínate que ser un querer ser un piloto ah Simón ah si para corro si wey y me fui al día siguiente a meterme en la escuela de aviación neta estudié aviación no justo cuando fallece el baile yo estaba estudiando aviación ya no me dedicar a la música yo ibas a ser piloto iba a ser piloto nomás y de mi hermano o sea imagínate piloto privado del baile piloto privado del baile y esa era mi tirada pues ya yo ya la música ya para mi pasaba segundo término porque prefería yo estar con el baile y que el si siempre junto así es en tándem en equipo así es y ser un cómplice para todo para todo imagínate ya pilotear al baile para mi iba a ser la que le habrás las que les habrás conocido así es muchas que a veces no puedo contar porque porque también es algo rosado yo en esa época porque tal vez salgo mal yo y yo no puedo contar suele pasar mi compa bueno te agradecemos mucho que hayas río por aquí ojalá regreses gracias mucho si claro nosotros ya nos traes a tu compa el Alejandro también para que venga acá y todos tus compas acá claro realmente Dios ya sabes que sí Francisco el gallo hermanito que sigan los éxitos muchas gracias igualmente y gracias por este ratito muchas gracias adiós Gracias por ver el video.